Música De rodillas en la tierra hasta un momento jurado Que con mujer secretaria yo nunca seré casado Porque yo viví comuna y me tenía gobernado Yo estaba así como un cepo sin salir pa' ningún lado Cuando salía a trabajar todas las puertas las trancaba con candado Yo me quedaba solito como un cochino cuando se haya enchiquerao Y hablaba con sus amigas problemas de los esposos de mi el oído parado Ella saltaba y decía el mío no puede conmigo yo lo tengo dominado Yo me mandé bien a casa con diablito y pantalado Con cazabez y con guarazo y plátano verde asado Yo le limpiaba la casa con un trapo bien mojado Y el resto del día lo pasaba y mi chinchorro ha costado En la tarde venía hablando Igual que un radio cuando lo han sacado fiao La escuchaba que decía Este florato todavía no ha cocinado Yo le decía con cariño Ven acá amorcito mío y acuéstate por un lado Y ella brava me decía Tendrás que dormir solito Sinvergüenza y desgraciado ¡Gracias! 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 Un día me mandó a la calle Pa' que le hiciera un mandado Porque era quince de marzo Y esta parte había cobrao Me metí en un boliquín Y me rasqué bien rascado Y le llegué amaneciendo borracho y bien trasmochao Cuando ella se levantó Estaba yo en la cocina tomado Agarró una batería Y hasta la cara me la emparamos de ñao Ella se fue de la casa Llevándome el colujito Donde yo estaba cebao Pero en el puño de grama Yo le dejé de recuerdo Un paro de yuca tembrao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!